Hoy le presentamos el ASIC MetaRacer, el primer zapato con placa de carbono de la marca, con la mejor tecnología japonesa. Quédense a continuación para ver los detalles. Cuando este zapato salió al mercado, hubo mucha intriga, mucha controversia, porque ASIC nos tiene acostumbrados a ser los mejores zapatos del mundo o uno de los mejores zapatos del mundo. La tecnología japonesa no es negligente y no busca ahorrar en ciertas cosas para crearlo mejor. Siempre buscan innovar y crean muchas cosas tecnológicas, tanto en esto como en diferentes industrias, para que sea el mejor. Un zapato especial para la fruta, según la marca, para el maratón, pero lo vamos a poner en cuestión en este video. Y vamos a comenzar la descripción, como siempre, por la parte de arriba. El upper es una malla completa que está unida solamente por un poco de plástico en los lados que te da soporte. Tenemos que tener en cuenta que es un zapato diseñado para correr y para correr rápido. Lo que nos quiere decir que la marca busca ahorrar el máximo de peso para crear un zapato de este modelo. De esta manera, solo poniendo el logo con pintura de los costados y también realizando pequeños orificios en la parte de adelante, como lo podemos apreciar ahí. Es un zapato que es muy respirable y es recomendado para zonas calientes o secas o cuando te moja, va a salir el agua muy rápido. Y vamos a realizar la prueba de respirabilidad y vemos que son unos zapatos de carrera y debería salir el agua, pero se retiene un poco. Es algo muy raro en estos zapatos, a diferencia de los Metaspeed Sky, que sale el agua de una vez. Es más, no sale el agua. Pensaba que era mucho más respirable. Las trenzas son de una buena calidad para que no se suelten y la lengüeta está suelta, no está atada al zapato como varios zapatos de entrenamiento. Además de esto, tiene el Pro Lock para meter las trenzas en medio y tener una postura correcta al momento de correr. En la parte de atrás del talón tenemos este pequeño soporte que no hace tanto énfasis, pero sí nos permite tener el talón en un buen sitio cuando vamos corriendo y sobre todo a altas velocidades. Y tenemos un poco de padding o acolchado alrededor del talón para que no vayas a sufrir una lesión como del talón de Aquiles y todo esto. Pero siempre es bueno prevenir y calentar bien con el zapato antes de comenzar a correr. Y para terminar con la parte del upper, tenemos que la plantilla está pegada al zapato, a la media suela, en realidad, que nos permite tener una buena estabilidad y que no se vaya de lado a lado. Porque hay ciertos zapatos que esto suele pasar. Una vez vi en un maratón, creo que en 2014, de Liu Kit Shove que estaba corriendo y su plantilla salió de un lado, pero no era esta marca, era de Nike. Y esto lo buscan evitar ciertas marcas, sobre todo en los zapatos de carrera, que todo esté estable y en su sitio para evitar que estos pequeños detalles te hagan perder segundos en las carreras. Para continuar con la media suela, tenemos 24 milímetros en la parte de atrás y 15 milímetros en la parte de adelante. Una caída de 9 milímetros o drop, como se conoce en ciertos lugares, lo cual nos da una gran inclinación para el momento de correr sacar el máximo provecho. Y el zapato tiene un efecto que nos ayuda a impulsarnos hacia adelante y sobre esto tenemos la placa de carbono ubicada en el medio, pero no hasta la parte de atrás. Casi hasta tres cuartos del zapato y es lo que nos da el impulso que necesitamos para continuar corriendo a altas velocidades. El material utilizado en la media suela es el Fly Funk, que da una buena resistencia y una buena estabilidad al momento de correr. Aunque en las curvas es un poco difícil, este zapato resbala un poco o es algo inestable debido a que la parte de adelante es un poco fina. Cada persona tiene su preferencia en el momento de elegir el zapato y al correr. Por ejemplo, este zapato MetaRacer es bajo y hay personas que le gustan porque los hacen sentir pegados al suelo y además de esto tienen la placa de carbono que le dan el impulso. La marca también sacó otro zapato que se llama MetaSpeed Sky, que yo los reseñé y se los voy a dejar por acá, que son un poco más altos y según la marca te dan mucho más beneficio. Pero eso va a depender de ti, de las cualidades que tengas como atleta y si tienes unos pies bien desarrollados para correr, podrías usar este porque este zapato te da un poco más de golpe en las rodillas o algo así debido a que no tiene tanto acolchado, sino tiene buen refuerzo en los pies. No es un zapato para correr a bajas velocidades, sino no le vas a sacar provecho debido a la placa de carbono y todas las especificaciones del mismo. Entonces, tienes que comprar cuando estás debutando o cuando estás comenzando en el running un zapato adecuado a ti. Tienes que buscar qué quieres desarrollar y no siempre vas a necesitar un zapato en 200 dólares o casi 180 euros para correr si estás comenzando. A mi parecer, la marca japonesa ASIC desarrolló este zapato con atletas de alto nivel y no pensó tanto en las personas del día a día, las personas que lo van a comprar. Porque es muy difícil para mí creer que puedes correr 42 kilómetros en una maratón usando este zapato si no tienes un pie verdaderamente fuerte. Y esto se debe a que fueron desarrollados para las olimpiadas, entonces de repente no pensaron bien, sino nada más en los profesionales. Luego de esto, sacaron varios modelos como el ASIC Meta Speed Sky que ya mencioné, el ASIC Magic Speed. Y cada uno de estos modelos es uno para las personas que revolucionan más las piernas o que hacen pasos más cortos en su zancada. Y otro para las personas que tienen la zancada mucho más amplia como son los Magic Speed. Entonces, fueron más específicos en ese momento. No como este, pero este fue el inicio, el que creó todo esto que estamos viendo en este momento. Y estamos ansiosos por ver qué va a sacar este año la marca ASICS. Y para culminar, tenemos la suela que tiene unas pequeñas hendiduras y se llama ASIC Grip o agarre de ASIC, diseñado especialmente por la marca japonesa. Y en la parte de atrás vemos que no tiene nada de goma. Esto busca ahorrar también peso al momento de correr. Aunque en los nuevos zapatos tienen mucho menos. Y vemos aquí el espesor de la goma ubicada en la suela que nos va a dar mucha más durabilidad. Pero hay ciertas personas que dicen que le agrega mucho peso y que como son unos zapatos diseñados para carrera, deben buscar cortar el peso lo más posible para que vayas más ligero, por supuesto. Y los voy a estar poniendo a prueba para darle una descripción exacta de lo que son estos zapatos. Los gané en una carrera recientemente en la que corrí mi récord personal en 16.15 segundos en los 5 kilómetros. Entonces voy a hacer una predicción de cuánto puede durar el zapato debido a la suela, el espesor de la suela. Yo creo que podría durar con todas sus propiedades 400 kilómetros. No te estoy diciendo que no los puedas usar más de ahí. Solamente porque la parte de atrás está descubierta y si no tienes una técnica muy pulida, lo vas a ir dañando o desequilibrando en la parte de atrás. Si aterrizas mucho con el talón. Entonces les recomiendo a cada quien que comiencen a trabajar cada vez más su técnica y así este tipo de zapatos de carrera le puedan sacar el mejor provecho. Voy a realizar un entrenamiento en ello que consiste en una hora 15 a un promedio de 14 kilómetros por hora para ver qué resentir tengo, cómo me siento corriendo en ello. Porque lo quiero utilizar para correr una media maratón que viene dentro de dos meses y me estoy comenzando a preparar para esta distancia. Y ahora la pregunta para ustedes, ¿Cómo usarían los MetaRacer? Diseñados principalmente para una maratón, pero a mi parecer podrían ser más útiles en una semi maratón o en 10 kilómetros o quizás en 5 kilómetros. ¿Qué piensan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios si los han usado o si piensan comprarlos. Muchísimas gracias por todo el apoyo que le han dado a mi canal. Ya tenemos un año juntos en el cual hemos descrito zapatos, hemos hecho técnicas de recuperación y hemos roto récord personal. Y muchas cosas más importantes por venir. Suscríbanse a este canal, compartan esta información con familia y amigos, denle me gusta y nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.